Campo Azul presenta 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 sugerencias, peticiones, y demás. Es importantísimo que marquen al treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis, y cantamos el WhatsApp, pero ahorita saludamos. Vámonos con Salvador Grimaldo, ¿Cómo está, chava? Muy buenos días, Ceci, pues yo feliz, ya es miércoles, dicen por ahí el ombliguito de la semana, la mitad apenas de esta hermosísima semana que vamos comenzando aquí en Arriba Corazones, a través de Por Ti TV, saludando a la gente que nos escuche ya a través de Radio Fórmula siete noventa de AM, que ya queremos empezar a escuchar y a saber de ustedes, saber qué qué preguntas tienen, saber qué saludos tienen, este tenemos muchísimos regalos, también toda la gente que nos está viendo también a través de nuestra página, como es Arriba Corazones, ahí en nuestro Facebook, pues bueno, ya estamos para ustedes porque tenemos hoy muchas sorpresas, viene música, vienen recetas de cocina, y el Salvador Grimaldo haciendo lo que más le gusta hacer, que es compartir con ustedes esta mañana de miércoles. Toño Rojo, ¿Cómo estás, Toño Rojo? Ah, como siempre, bien emocionado y agradeciéndole al creador de esta gran oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes en el programa más visto en la República Mexicana. Arriba Corazones, y arriba los corazones. Porque vamos a cantarles a esos enamorados, a esos tristes, a esos alegres, hay muchas maneras de cómo expresarles a todos ustedes ese sentimiento, ¿No? Es así, Salvador Grimaldo. Así es, efectivamente. Así es. Y como dijo Bartolomé de las casas, te pasas. Ah, no sé, con mi Toño. Un gusto. Te pasas. Te pasas. Totalmente. Bueno, cantamos nuestro WhatsApp, a la una, a las dos, a las tres, diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis, diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis, diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis. Ahora bien, les vamos a decir, miren, se tienen que anteponer el treinta y tres, diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis. La gente que nos está viendo en cualquier parte del mundo entero, sí, en Centroamérica también, tienen que mandar su WhatsApp de la manera siguiente, más cincuenta y dos, treinta y tres, diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis, ¿Sí? Así es. ¿Cómo lo dije, licenciado Luzano? Bueno, decido bien. Bueno. Es más cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Cincuenta y dos, sí, pues, no me corregís, pibe, yo soy perfecto. No, yo así de cine de rancho. No soy argentino. De rancho, ve usted, licenciado. O sea, es más, cuando llueve, Dios me toma fotos con los relámpagos. Yo lo he visto, licenciado. Es más cincuenta y dos, treinta y tres, diecisiete cuatrocientos seis, novecientos seis. Perdón, pero es que a veces me falla la memoria. No, licenciado. O ¿Cómo lo diría Chabelo? Amigos, queridos cuates, pues, vamos a marcarle arriba, corazones, al más cincuenta y dos, treinta y tres, diecisiete, cuatrocientos, novecientos seis. Ya lo saben, cuates, y los que te fixeamos. Muy bien. Me gusta más con, me gusta más con el pato Lucas. Así, que el pato Lucas. Sí, el pato Lucas. Que no se entendió nada, pero bueno. No, muy bien. Impresionante, completamente, licenciado. No, licenciado Lozano. Yo creo que se pone a practicar ahí en el espejo, cada vez que, todos los días, se pone a practicar en el espejo. Ay, no. Y luego, mire. Ok. ¿Qué tal? Y no le pego en la cabeza porque se ve un hueco. A ver, licenciado, y si hacemos un rap, ¿está haciendo los sonidos? No, yo ahí sí soy malo. Y nomás haga los sonidos. A ver, ¿cómo es? Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Nada. ¿Qué se puede? Qué bárbaro. ¿No le dolió? No. Ah, bueno. Estoy acostumbrada a mí. Está casado, sí, sí. La gente casada está acostumbrada a la vida, a la familiar. Claro. No, no, eso no es cierto. No pertenezco al Real Mandil. Bueno. Que es el grupo de Real Mandilones. ¿Por qué? Porque soy mandilón. Realmente mandilón. Tengo una esposa, tres hijas, una chacha, una chucha, y un perro de la diversidad sexual. De la diversidad sexual. Lo que acaba de decir nomás el machito es el perro, puras mujeres. No. ¿Eh? Pertenece a la diversidad sexual. El único machito soy yo. Ajá. Ay, no, bravo. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Muy bien. Y bueno, pues vamos a felicitar hoy a todo nuestro hermoso público que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día. Hoy es día de San Pío, San Pío, todos los tíos. Y mandamos felicitar también a Claudia de allá de nuestra oficina, donde tenemos la oficina de Arriba Corazones, porque es su cumpleaños. Es su cumpleaños de Claudio. Muchas felicidades, que te la pases muy bien en compañía de toda tu familia. Eso para que diga. Claudio, te queremos, gracias por todo tu apoyo, que cumplan muchos años más. ¿Y qué les parece si nos vamos al significado del nombre? ¿Sí? ¿Estamos listos? Adelante, señor productor. Vámonos. Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. 21 de agosto, Pío. Naturaleza emotiva se expresa por medio de lo ideal, lo genial y lo causal. Ama la experiencia, el saber y la evidencia. Le gusta sentirse retribuido. Naturaleza expresiva, insistente. Ama los morales distinguidos, la ropa de calidad, todo lo que tiene valor. Talento natural, es mente de pensamiento eficiente. Se expresa como pensador original y realizador cabal, tanto al considerar las cosas como en su manera de proceder. Bueno, pues muchísimas felicidades a todo nuestro hermoso público, que se la pasen muy bien. Oigan, vámonos a dónde, a los regalos. Todo mundo tiene que comenzar a participar, a marcar en nuestro WhatsApp al 33 17 490. Vámonos inmediatamente a dónde, a Cinemex, la magia del cine. Cinemex está presente con nosotros, es muy importante que sepan que, bueno, pues tenemos una cartelera excelente, ¿verdad, Salvador? Por supuesto que sí, Ceci, y sobre todo, ¿dónde creen ustedes? En Cinemex Acueducto, donde vas a disfrutar del estacionamiento totalmente gratis, no te va a costar así de que con lo que te ahorras de estacionamiento te puedes comprar tus palomitas que son deliciosas, crujientes y demás, en las mejores instalaciones. Tienes una cartelera siempre, siempre actualizada, con las mejores películas, pero sobre todo una atención realmente padrísima en Cinemex Acueducto. Cinemex, la magia del cine. Tenemos pase doble para que participen con nosotros y vámonos inmediatamente a dónde, a Tapatío Tour. Vamos a visitar toda la zona metropolitana, nos vamos a bajar al centro de la ciudad, estaremos también con todos ustedes. Entonces, ¿qué le parece en San Juan de Dios? Desayunamos, comemos en Claquepaque, y mucho más, solamente ¿en dónde? En Tapatío Tour. En Tapatío Tour, por supuesto. ¿Y qué les parece si nos vamos a la Arena Coliseo? La Arena Coliseo, les recuerdo que es muy importante que sepan que en la Arena Coliseo vamos a llevar a los chiquitines este domingo, domingo familiar. Domingo familiar, para que vaya usted, señor, que lo tienen por ahí maltratado, que usted abnegado, pisoteado por la mujer, vaya y desquítese donde donde no habrá consecuencias, que es en la Arena Coliseo, ahí en Medrano número sesenta y siete, donde va a poder usted gritar lo que quiera, desahogar el alma, sin necesidad de un casarolazo, sin dormir en la cochera, sin dormir en el sillón, sobre todo y nada más, en la Arena Coliseo, ahí donde va a disfrutar de la mejor lucha libre del mundo. Y hacer una catarsis, porque vamos a poder gritar todo lo que queramos, y nadie nos dice nada. Nadie nos dice nada, licenciado. Podemos recordarle a su santa madre, al referi, a los rudos, a quien quiera. Y se lo van a agradecer. Claro. Se lo van a agradecer. Los rudos. Yo soy técnico, licenciado. Yo soy técnico. Los rudos. Los rudos. Somos luchadores, mi Toño. Así es, todavía. Todavía, ¿no? Todavía practicamos un poquitito ese deporte del costalazo, que sí decía uno. Pero para hacer eso, los niños, mucho cuidado, es muy peligroso, hay que practicarlo. Y bastante. Y bastante bien, así es. Perfectísimo. Pues vamos a la lucha libre en Medrano sesenta y siete, en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y bien, pues también tenemos Bolerama, Tapateo, ¿qué te parece? Vamos a hacer chuzas totalmente. Chuzas. Vamos a hacer una equipuña. Con toda la familia a jugar inmediatamente. Un lugar con más de treinta años de tradición, la verdad es que Bolerama, Tapateo, tiene simplemente las mejores instalaciones, siempre actualizado, un lugar increíble, donde vamos a pasar la mañana, tarde o noche, de una manera impresionante. ¿Y qué creen? Tenemos regalos para ustedes. Tenemos cinco pases con veinticuatro tiros cada uno. ¿Para qué? Para que disfrutes de tu familia, tus amigos, los amigos de tus amigos, tu suegra, tu ex, con quien tú quieras, güey, pásate la increíble solamente y nada más en Bolerama, Tapateo. Así es, participen con nosotros aquí al treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis, díganlo, vi, lo escuché en Arriba Corazones, yo quiero los regalos inmediatamente, y les queremos recordar, los regalos se van a recoger aquí mismo en la televisora, pero en el momento que estamos nosotros, de diez y media a una y media de la tarde. Cómo los van a recoger un día después. Si usted hoy se ganó algún boleto, algún pase para Cinemex, en fin, viene mañana, por favor, a partir de las diez y media, con todo gusto le entregamos su pase o su regalo. La gente que se gana los pases de la lucha libre, van a llegar al segundo módulo, cuarenta minutos antes, al segundo módulo de la arena Coliseo, e inmediatamente les van a dar su pase totalmente, para que puedan ustedes ya integrarse a la lucha libre. Tenemos también para ustedes los demás regalos aquí, un día después, vienen inmediatamente, para que este se les haga entrega de todos, todos sus regalos. Radio Fórmula, siete noventa M, ya estamos transmitiendo en vivo para todo nuestro hermoso público, Jonathan, ponte las pilas, ya estamos listos, preparados también para que todo nuestro hermoso público participe. La participación de ustedes es muy importante y tiene que ser por medio de redes sociales, o por medio de nuestro WhatsApp. Por supuesto que si no se les olvide darle like a nuestra página, programa Arriba Corazones a través de Facebook, donde va a encontrar simplemente lo mejor de lo mejor, pero sobre todo totalmente en vivo, en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentre, va a disfrutar realmente de lo mejor de Arriba Corazones, además, también en Instagram nos encuentra también ahí como programa Arriba Corazones, se encuentra también en Twitter, también estamos más que puestísimos, en Spotify, y sobre todo en el siete noventa de AM Radio Fórmula, y sobre de aquí en su casa, que es Por Ti TV, canal setenta y uno de Easy, y nos vemos en más de veintisiete estados de toda nuestra hermosa República Mexicana. Así es. ¿Qué les parece si nos vamos a la frase del día? Vámonos a la frase del día, señor productor, adelante con él. La frase del día. Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades de su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien aprende, enseña a aprender. Paulo Freire. ¿Cómo ven? Y escucha esta frase del día. No, excelente. Mira, yo que de repente me gusta dar clases, para poder dar una clase de una hora, me tengo que preparar alrededor de cuatro horas. Entonces, tengo que estudiar para poder enseñar, y al enseñar, yo aprendo. Eso es muy, muy importante, porque es una forma de conocer nosotros más cosas, de estudiar los maestros, de veras, hay que respetarlos muchos, porque son gente que se mata por nosotros, nos tiene que aguantar, tiene que aguantar alumnos latosos, tiene que aguantar a padres latosos, tiene que aguantar a muchísima gente. Y a veces hay que tener mucho cuidado. Pero sí, una persona que enseña, aprende. ¿Por qué? Porque muchas veces uno, al estar enseñando, da sus experiencias personales. Y para los jóvenes, tienen mucho conocimiento. Cuando yo doy clases de derecho notarial, no les digo la ley, porque la ley la pueden conocer. Más bien, le digo lo que sucede en la práctica del derecho notarial. Le digo, mira, esto, si vas a este lugar, tienes que hacer esto, esto y esto otro. Ahora, busca tú en la ley, ¿por qué te estoy diciendo esto? Y los obligo a investigar. Es que una cosa es tener el conocimiento. Claro. Y otra cosa, tener la capacidad de transmitir ese conocimiento. Y aparte, de discernir ese conocimiento. También. Porque nosotros no somos máquinas, podemos tener discernimiento. Sabemos lo que decimos. Que a veces yo no sé lo que digo, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, por eso. Bueno, por el paso del día. Muy bien. Oigan, tenemos participación del público. Lupita Sánchez dice, esperando el viernes con muchas ansias para ver a mi maestra Lilia Barrios. Y bueno, ¿qué más tenemos? También Liliana Barrios se comunica con nosotros. Ceci dice, gusto en verte de nuevo. Ceci, nos veremos el viernes por ahí. Un fuerte abrazo. Un beso. Grande para ti. Cecilia Vázquez, saludos de buen inicio del programa de Arriba Corazones. Así se comunica también Yolanda Salina Serrano desde Zapopan. Buen día, saludos a todos, corazones. Un beso grande, Yolanda, para ti. Cecilia Guerra, mi tocaya, desde Zapopan, dice, hola corazones, buenos días, bendiciones y saludos a Ceci Neri junto a su gran equipo de Arriba Corazones. Beso para ti también, fíjate, desde Hermosillo, Ceci se comunica con nosotros, Angelina Díaz, un abrazo muy grande, buenos días, beso y abrazo a todos, Sonora, y a todo el hermoso país de México. ¿Tienes más llamadas? Claro que sí, también Querenzo Arnúñez se comunica con nosotros, dice, bonito miércoles, corazones, saludos al programa, en especial a Salvador Grimaldo, beso grande, hermosa, gracias por comunicarte con nosotros. Muy bien. Katia Ramos, desde Córdoba, Veracruz, a través de Radio Fórmula, y se buen día. Córdoba, Veracruz. Y mucha suerte, muchísimas gracias. También, Paola García, dice, relacionista público. Ok, Paolita, pues, un abrazo para ti, yo guardé el secreto, felicidades por el nuevo canal. Oh my amiga. Paola, te mando saludar, un besito, un abrazo. No guardes el secreto, ya difúndelo, por favor. Ya difúndelo, por favor. Ya diles dónde estamos, qué barbaridad. Te extrañamos, Pau, un beso y un abrazo, y a todo el equipo de vera, los mandamos saludar, gracias. Sí, los extrañamos, pues, los queremos mucho, y van en nuestro corazón. Así es, pásale la otra, la llamada, sí. Tenemos también, ah, mira, se comunica también con nosotros, José Guadalupe, desde Tuxpan, un abrazo a Tuxpan, hermosísimo lugar. Pero será Jalisco o Veracruz. Eh, pues, Jalisco. Tuxpan hay en todo el país, licenciado. Por eso. Hay en Veracruz, hay en Jalisco. Entonces decimos que. Hay en Colima, hay en Sinaloa, hay en Nayarit, para todos los Tuxpan de todo México, les mandamos el más fuerte de los abrazos, con mucho cariño. Marta Teresa Naranjo, también dice saludos a todos, un abrazo para ti, Martita. Para María del Carmen, dice, buenos días, arriba, corazón, es un abrazo a todos, un beso grande para ti, Araceli Hernández también. Hola, buenos días a todos, buenos días, Araceli, ya estamos listos para grabarte simplemente a lo mejor de lo mejor en Arriba Corazones. En Arriba Corazones. Bueno, también listos y preparados aquí con Toño Rojo, ¿Nos vas a cantar, Toño? Claro que sí. Que cante. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Esta canción nos hace recordar que el pasado tiene algo bonito, el ser amarte a la antigua, cuando recibíamos, recibíamos cartas cada quince o veinte días hasta un mes, esperar en el correo para nuestra respuesta, ahora lo dice la canción, ahora solamente se mandan mails. Ya nomás lo dicen, checa tu mail para que veas lo que te mande ahí. Así es. Pero bueno, la verdad es que qué bonito era lo de las cartas. Así es. Yo entonces tuve tuve la oportunidad y la fortuna de compartir a través de carta, y todavía te recuerdas a la dirección de allá de Hollywood Boulevard número cuatro, el número no lo voy a decir, pero por ahí tenía tenía un lugar donde mandamos. Algunos nosotros aquí en Jalisco teníamos también una cajita, un box, un apartado para poder recibir la contestación de la, a la que pretendíamos que fuera nuestra novia, a la que pretendíamos que no, que nos correspondiera y resultaba que se tardaba quince días, estabas desesperado, ir a la cajita, no ha llegado nada, ve la llavecita y abría, así, ¿qué pasó? Ahora solamente se mandan mails, así de rápido, en segundos, sí, el WhatsApp, así es, así es, efectivamente. Esta canción con mucho gusto, con mucho cariño para todos los que nos están mirando en toda la República Mexicana, también a través de la radio, el siete noventa de Radio Fórmula, y dice así. Venga mi marcel, ahora se mandan solo mails, ya nos entrega un chocolate. Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte, cariciar, amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías, amar como antes. Hoy ya los amores solo duran un instante, pero lo nuestro es al revés, cada minuto es importante. Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte canciones, portarte canciones, portarte mi vida, amarte a la antigua, amarte a la antigua, hoy ya los amores solo duran un instante, pero lo nuestro es al revés, pero yo quisiera amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte cariciar, amarte a la antigua, rodarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías. Amarte a la antigua, amar como antes, amarte a la antigua. Amarte a la antigua, ay los amores solo duran un instante, pero lo nuestro es al revés. Amarte a la antigua. Amarte a la antigua, ah, además a la antigua. Amarte a la antigua,gamarte con psychoma. Amarte a la antigua, enamorada,草ienta comando le hablinge en paz. septiembre, estamos listos y preparados para las fiestas, para ver ese grito de independencia en cualquier parte de la República Mexicana, y por qué no decirlo en el extranjero. Nos pueden ver en YouTube, Toño Rojo, o nos pueden ver en el Face como Toño Rojo Tenor, ahí estamos, ahí nos pueden ver, y sobre todo, poderles expresar y decirles cómo se les quiere. ¡Arriba, corazones! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Oigan, yo los quiero invitar porque todo comienza en Obregón. Nos vamos a ir de vacaciones a Ciudad Obregón porque tiene algo espectacular, fíjese bien, vamos a conocer una mega región que contiene playas, pueblos mágicos, industria, agronegocios, todo a menos de una hora de recorrido. Además, les quiero decir que su gente es cálida, genuina, confiable, y sobre todo hospitalaria. Recibe a todos los visitantes con los brazos abiertos totalmente. Mil doscientos asientos diarios vía aérea. Ustedes se pueden comunicar, pueden pedir más informes al cero uno ochocientos quinientos sesenta noventa y cinco cero cero triple W punto OCD Obregón punto com. Todo comienza en Obregón. Y vámonos a dónde con el doctor George. El doctor George, toda la semana tenemos por apertura del programa, tenemos para ustedes la consulta totalmente gratis con el doctor George. Haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. A comunicarse al treinta y seis dieciséis cincuenta y siete once, avenida Arcos dos sesenta y ocho, colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más. Con el doctor George. Oigan, vámonos a algo muy importante, ya regresaron de vacaciones, van a entrar a la escuela los niños, cuidado con los piojitos. Ceci, qué peligroso, este, la verdad es que de repente nos fuimos que a los balnearios, nos andamos allí por las alberquitas, y tenemos la la idea equivocada de que los piojitos nadan, pero de que los piojitos más bien se mueren con el agua, pero ¿Qué creen? No. Tienen la capacidad de flotar y de repente de cambiar de domicilio, así que hay que tener mucho cuidado con nuestros pequeñines, y llevarlos a revisión, y por parte de Arriba Corazones, obviamente la piojería, les va a ser un regalo a todas las familias mexicanas, lo único que tienen que hacer ustedes es comunicarse el cero uno ochocientos, este, de la piojería. Cero uno ochocientos noventa y nueve cero cero dos setenta y tres, también les queremos decir que tiene veinte sucursales, ustedes tienen que llamar, les van a dar la sucursal más cercana, y listo, pero la piojería tiene totalmente para ti gratis, para ti, tu familia, totalmente gratis la revisión, cero uno ochocientos noventa y nueve cero cero dos setenta y tres, la piojería presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Bueno, les queremos decir que hoy es el día del trabajador social, licenciado Lozano. Eh, hay que recordar que esa carrera es muy reciente, tendrá unos treinta años, eh, aquí en Jalisco, la, el trabajo social fue creado en la Universidad de Guadalajara como una licenciatura, yo creo que hace aproximadamente treinta años, hay que recordar que las trabajadoras sociales hacen una gran labor en nuestra sociedad, ¿por qué? Porque se encargan de investigar ciertas circunstancias de las personas, eh, personas que andan con problemas sociales, eh, drogadictos, y ellos buscan estimular mediante apoyos y asesorías de diferentes formas. Entonces, son muy importantes las trabajadoras sociales dentro de nuestra sociedad, aunque muchas veces son personas que no vemos o que, eh, mientras no sean carreras que ya son conocidas, a veces despreciamos las nuevas carreras, pero ¿no? Para mí son importantísimas las trabajadoras sociales. Perfecto, pues recuerden, saludos a todas las trabajadoras sociales, y trabajadores, porque hacen muy, muy, muy mucha labor. Eso es bien importante que lo sepa todo nuestro hermoso público. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos? Ya estamos listos, ya tenemos a Lupito Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco, de Ciudad Obregón, todo comienza en Obregón, ya estamos listos y preparados para que se vayan, este, ustedes, eh, dice, regreso a clases, esto es lo que nos va a dar a conocer Lupita Humildad. ¿Estamos listos, muchachos? ¿Sí? Vámonos a esto, adelante. Comienza en Obregón. Ciudad Obregón es una de las ciudades con más instituciones educativas en el noroeste de México. El fin del periodo vacacional no tiene que implicar tristeza, y pensando en ello, varias organizaciones se dieron a la tarea de montar una gran fiesta de regreso a clases. Con todo tipo de ofertas relacionadas con los estudiantes. El evento tuvo lugar en la concurrida Laguna del Nainari, de manera que las familias que normalmente acuden al lugar para compartir su tiempo, pudieron participar de esta fiesta que incluyó, además de rica comida y refrescantes bebidas, la música de varias agrupaciones de la región. Así pudimos escuchar al grupo dos, bueno, seis, que presenta una interesante mezcla de ritmos y que encendieron el ánimo de los espectadores, que a la vez de entretenerse con el pegajoso ritmo, participaron también en diversas actividades que les dieron a ganar muy buenos premios, como bicicletas obsequiadas por la Casa Bicicentro. Uno de los organizadores principales del evento fue el diario de Jackie, que como cierre a esta tarde llena de alegría, invitó al grupo Nunca Jamás, que presenta un estilo muy peculiar de rock, y que le ha llevado a los mejores escenarios de México. Precisamente en unos días más, estará en el Auditorio Nacional y Así Suena. Porque como la educación, todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Bueno, les recuerdo, Ciudad Obregón, todo comienza en Obregón. A seguir participando con nosotros aquí al treinta y tres, diecisiete cuatrocientos novecientos seis, para que hagan todas sus preguntas, sugerencias, peticiones. Licenciado Lozano va a estar aquí con nosotros. Tenemos cartas españolas también, vamos a tener la sección de manualidades, hoy tendremos sección de repostería con, también con Irma Casillas, está Toño Rojo, en fin, quédese con nosotros estas dos horas consecutivas. Vámonos con el licenciado Javier Lozano. ¿Cómo está el licenciado? Muy bien, muchas gracias, ahora sí voy a hablar más en serio, no voy a bromear, porque el testamento es algo sumamente importante, es algo muy serio. Tenemos nosotros que pensar qué vamos a plasmar en ese documento. ¿Por qué? Porque ese documento es la voluntad que queremos nosotros que se realice. ¿Qué pasó, mi hija? Después de que fallezcamos. Entonces, hay que estudiar muy bien todo, no dejarse ir por sentimentalismos, por el corazón. Buenos días. Ay, es que mi hijo, pobrecito, le ha ido muy mal la vida. Hoy que estamos todos uniformados, voy a entrar aquí, ¿eh? Señora, es un flojo, él no hace nada. Y, ah, es que mis hijas están muy bien, sí, pero sus hijas, es porque trabajan, no porque estén de flojas. Entonces, piensen en eso. Normalmente los padres creen que les va mal a los hijos, pero realmente a veces no merecen darle lo que se debe de dar. Yo recomiendo que analicen muy bien quiénes son las personas que merecen recibir. En ocasiones me ha tocado que dicen, a mi hijo fulano tal no le voy a dejar nada, porque a él ya le entregue una casa, le di esto y esto otro. Y ya tiene su vida resuelta y a los demás no les he dado. Eso lo podemos poner dentro del testamento para evitar impugnaciones. Entonces, es importante que ustedes vayan pensando muy bien que. Luego, a veces el albacea. El albacea quieren poner personas diferentes a los herederos. Yo recomiendo que sean los herederos. Si hay alguien que sea muy conciliador. Si no hay nadie que sea conciliador dentro de los herederos, entonces pongan una persona que tenga cierto ascendente sobre los herederos sobre los herederos para que pueda ponerlos en paz. ¿Por qué? Porque luego un heredero dice, ah, no, es que yo no estoy de acuerdo. Yo me voy a salir de la casa hasta que no me paguen y cosas por el estilo. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado en ese aspecto. Y son de las cosas del testamento que debemos de pensar antes de llegar con el notario. Hay que recordar que también si usted quiere dejar algo a alguien en forma especial, bueno, pues entonces, lo que puede hacer usted es dejar un legado. El legado es una parte de la herencia. Yo le lego a Juanito Pérez mi colección, todo mi biblioteca. Le dejo a Panfilo Pérez toda mi ropa. Le lego a C. Cineri todo mi dinero en efectivo. No tengo nada. Hago la clasión. Déjemelo, 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 por favor. Entonces, son una parte. Ahorita les doy mis datos completos. Bueno, es una parte de todo. O sea, hay que pensar qué es lo que se va a dejar. Ahora, hay cosas que no hay necesidad de meter dentro del testamento porque son otras cuestiones. Entonces, sí es importante que vaya muy bien pensado en el momento que haga el testamento para evitar confusiones, para evitar que haya otras circunstancias o que pueden llegar a nulificarlo. Usted debe de tener su identificación y debe de saber muy bien los nombres de todos sus hijos. Si se casó más de una vez, aunque no quiera ver al marido en el caso de las mujeres, porque el marido fue un hijo de la guayaba. Y con respecto a las guayabas, porque son muy ricas, este señor tiene que poner el nombre completo. Tienen que poner el nombre completo de sus papás con apellidos. Porque de repente no se acuerdan. Ah, es que mi mamá le decían Chonita. Bueno, yo creo que se llama Asunción, ¿verdad? No, es que se llamaba Cleófas. Cleófas. Pero como no le gustaba el Cleófas, decía Chonita. Entonces tenemos que poner que se llama Cleófas, también conocida como Chonita. Y les digo esto porque yo tuve un tío que todo el mundo le decía Pepe, pero realmente se llamaba Pedro. Entonces, ahí son las diferencias. Y hay gente que se llama... Tengo una prima que todos la conocen como Nina y se llama Blandina. No le gusta el nombre y socialmente es conocida como Nina. Y ha firmado muchas cosas como Nina. Ahí está mal. Ahí sí, sí, pero ya ella puede hacer una reforma a su acta de nacimiento para acreditar que es la misma persona. Perfecto. Entonces son los detalles importantes del testamento. La próxima semana vamos a irnos con más detalles en las obligaciones de la albacea y qué es un legado. Y qué se deben de hacer. Por ejemplo, en el mes del testamento son testamentos sencillos. Testamentos sencillos. Nombro como heredero a Juanito Pérez, como albacea fulano tal y ya. Perfecto. Muy bien, licenciado. Vamos a dar su número telefónico por si las personas que lo están viendo, lo están escuchando, desean más información. ¿A qué teléfono se pueden dirigir con ustedes? Es el 3616-0279. Ahora a lo mejor yo les caigo gordo. Me dicen, este es un patán. Pueden hablar del colegio de notarios en donde también les dan información. Perfecto. Muy bien. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias, licenciado. Un aplauso. Con esto nos vamos a ir a unos mensajes y regresamos. Adelante con esto. Ciudad Obregón Sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado. Por aire y por tierra, todo comienza aquí. A una hora de trayecto encuentras mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Él es Alejandro. Baterista y paramérico de la Cruz Roja Mexicana. En una noche puede perder hasta cuatro litros de agua. Para rehidratarse, toma Isolite. Y si lo rehidrata él, imagina lo que puede hacer por ti. Nuevo Isolite. Con sodio, potasio, agua de coco y extractos naturales. Isolite. Rehidratador oficial de la Cruz Roja Mexicana. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 38 23 17 38 38 23 17 38. Evite el exceso, consuma frutas y verduras. El estrés desencadena la aparición de caries dentales porque provoca una bajada de las defensas que a su vez causa una disminución de la producción de saliva y hace que los ácidos sean cada vez más intensos atacando directamente el esmalte. Conoce más en Arriba Corazones. Bueno regresamos mis muñecas, mis muñecasos a seguir participando con nosotros aquí al 33 17 400 906 LADA más 52 33 17 400 906 para que nos manden saludar de todas partes del mundo entero mis muñecas, mis muñecasos. ¿Qué les parece si nos vamos ahora sí a la sección de manualidades? Ya está listo Salvador y Mayra. Adelante con ellos. Vamos. Manualidades. Así es Ceci, pues ya me encuentro por aquí con la famosísima, talentosísima y creativa Mayra Pérez. ¿Cómo estás Mayrita? Ay, muchas gracias, muy bien. Bienvenida a tu casa. Claro, gracias. Hoy, ¿qué vamos a hacer Mayrita? Hoy vamos a hacer unos, a decorar más bien, unos clips, unos clips para dar al regreso clases, que tengan identificados, no sé, las materias, algún detalle, hasta para las maestras, que son muy dedicadas también las maestras, entonces los detallitos para las materias, ahí los podemos tener, y curiosamente lo podemos hacer con cosas bien sencillas que tenemos en casa. Empezamos con los recortitos, esos más pequeños que tenemos. Sí, los fieltro, precisamente, vamos a utilizar esos fieltro pequeñitos, clips de colores. Muy bien. Hilo y aguja para bordar, tijeras y silicón líquido. Sí, esos son nuestros materiales. Es el material que vamos a utilizar, que generalmente es lo que tenemos en casita, que nos va cobrando de trabajos que hemos hecho. Exactamente. Entonces vamos a poder reutilizar y hacer algo padrísimo como son estos clips adornados. Así es, si no tienen los clips de color, si solamente los tienen de acero inoxidable como regularmente los usamos, con un poco de esmalte para uñas, le damos el color que nosotros necesitamos. Padrísimo. Y con eso salimos de la pura. De la pura. Oye, padrísimo. La verdad es que todo está muy accesible para cualquier persona, ¿verdad? Claro. Mira, vamos a empezar, ya ves que a mí me gusta darles los moldes. Esta ocasión les traigo el molde de la florecita, va a ser un círculo de más o menos cuatro centímetros de diámetro, lo vamos a doblar a la mitad, y ya que lo tenemos aquí a la mitad, lo vamos a doblar en tres. ¿Para qué? Para formar nuestros pétalos, y que todos los pétalitos nos queden perfectamente bien parejitos, ¿sale? Vamos a marcar un semicírculo ahí. Ajá. Y los vamos a, este, recortar. A recortar, ¿no? Ya que lo tenemos recortadito, este va a ser nuestro molde, y va a quedar como este que tenemos aquí, ¿sale? De esta, de esta pieza, de este molde, vamos a hacer dos, dos cortes en nuestro fieltro. ¿Para qué? Para uno de recortarlo y que sea la parte superior, y el otro sería el refuerzo de la parte posterior, ¿sí? Para los detalles, yo aquí un ejemplo, en esta florecita, le hice el centro con pequeños circulitos de color. No es necesario que quede el círculo perfectamente bien redondito, de un recortito, es que están súper pequeñitos, miren. Ese es un puntito, lo ponemos, para guiarnos, lo ponemos en otro recorte de otro color, lo sostenemos, y con nuestras tijeras, solamente vamos a ir dando vueltita, para que ir simulando precisamente ese círculo. No necesariamente, les vuelvo a repetir, que sea perfectamente bien redondito. Ya no se usa lo perfecto, ¿no? No, ahorita, nada es perfecto. Ya las cosas, así como, entre más natural se vea, se ve mejor, ¿no? Exactamente, mira, ahí tenemos el contraste de los dos colores, que lo vamos a poner en el centro de nuestra flor. Para sostenerlo, le vamos a dar solamente un pequeño puntada, como si estuviéramos cosiendo un botón, y vamos a empalmar, ya ese es todo nuestro adorno de nuestra florecita, ¿sale? Perfecto. Ya poniendo, este, nuestros, ya adornando, vamos a poner las dos piezas, una sobre otra, y vamos a invalnar todo el contorno. Ya teniéndolo ilvanado, vamos a sujetar nuestro clip. El clip, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, este, a medir. Ajá. Aquí le vamos a terminar el ilvan. Si te fijas, es una puntada súper, súper fácil, como siempre me gusta hacerlo, solamente un ilvan todo el contorno. Si se fijan, donde tenemos el clip, las dos puntas, esa va a ser nuestra medida para colocarlo. Vamos a pegar adentro, en medio de las dos piezas, vamos a poner nuestro, nuestro clip, y le vamos a poner silicón, ¿sale? Silicón frío para no batallar. Silicón frío para no batallar, además de que sabes que el silicón caliente se hace muy duro, y si queremos seguir, este, cosiendo, como vamos a hacerlo aquí para terminar el, este, nuestro clip, nos va a costar mucho trabajo porque se pone demasiado duro. Entonces, ya que lo dejamos así, lo dejamos reposando un poquito, le seguimos las puntadas al contorno, y nos va a quedar como el que tenemos aquí de este lado. Ya tenemos por aquí, aquí se los vamos a mostrar. Exactamente. Este, este es el trabajo ya final, así es como nos va a quedar este adorno de nuestra florecita padrísima para que usted lo ponga ahí en lo que usted necesita engrapar. Sí, es que las chicas son súper coquetas, entonces es la manera de que podemos darle personalidad. Perfectísimo. Marita, regálame tu teléfono, ¿a dónde podemos hacer un poquito más de historia de todos estos? Ahorita me encuentran en Manualidades con Mayra, en el Facebook, ahí está todo lo que necesitan para, este, seguir estas manualidades. Pues, un placer tenerte con nosotros, nos vemos por aquí la próxima semana, y nosotros nos vamos a un pequeño corte, y regresamos, no se vaya, porque tenemos más sorpresas para usted, solamente aquí en Arriba Corazones. ¡Vámonos para allá! Bueno, regresamos, nuestra, este, multilínea, o más bien nuestro WhatsApp, treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Para que comience a participar con nosotros, hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Y también les quiero recordar a todo nuestro hermoso público, bueno, que vamos a tener la sección de cartas españolas. Cartas españolas estará con nosotros Gaby Gaby, y tendremos la sección de repostería. Ya te están mandando saludos, Irma Casillas, tu marido, el principal en llamar, que qué barbaridad, que eso es bien importante. Y si usted quiere hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, llamen inmediatamente. Les recuerdo, en nuestro WhatsApp, treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Más aparte, si quiere mandar su WhatsApp por, a nivel nacional, internacional, perdón, tienen que poner más cincuenta y dos, treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Vámonos con esta mujer tan bella, guapísima, que está aquí con nosotros, Betty Ortiz, en nuestra sección de imagen ejecutiva. ¿Cómo está mi muñeca? Muy bien, Ceci, encantada. Bienvenida. Lo primero que tenemos que hacer es que el peinado no deberá de ser ni voluminoso. Si el pelo es largo, preferentemente hay que traerlo recogido. Otra cosa, no debe de haber escotes. Las blusas camiseras o los cuellos camiseros son los mejores que debemos de tener, porque son los más propios para este tipo de desempeño. Los sacos también no nos deberán de faltar. Los colores, luego les dicen, es que me encanta traer brillitos o me encanta traer el color de moda, que es el verde oscuro o verde naranja o verde muy claro. Ok, no, los colores deben de ser neutros principalmente o tonos mucho muy suaves. Otra cosa, la falda no deberá de ser corta, Ceci. Aquí nosotros no debemos de confundir lo social con lo profesional. Entonces, lo mejor es que traigan la falda por debajo de la rodilla y que se usen también con muchísima frecuencia las medias. Eso nos va a dar un toque de más seriedad, de más comodidad. O sea, la media nylon... La media nylon totalmente, totalmente, si ustedes quieren dar una imagen de confiabilidad. Luego, accesorios. Aquí nos vamos a olvidar de los aretes grandotes, de las uñas grandotas. Deberán de ser con mucha discreción, también en colores muy claros, muy suaves. Entonces, las pulseras las dejamos también para el fin de semana y sobre todo también que no vayan a usar collares excesivos, ni mucho menos. Un collarcito de perlas, una cadenita, queda muy bien con esto. El tacón también hay que cuidarlo mucho. Como vamos y venimos a muchas partes, cuando estamos relacionando, debe de ser un tacón máximo del ocho. Pero no por eso tampoco va a ser unos flats, porque entonces nos va a restar personalidad. Todo el conjunto de este tipo de detalles hará que nosotros tengamos una presencia de mucho más confiabilidad, de mucho más comodidad. También, por ejemplo, las telas de algodón aquí nos saborecen porque nos ayudan más a absorber lo que viene siendo sudorcito en el transcurso del día. Que si usamos telas sintéticas, porque eso obviamente son mucho más calientes esas texturas. Pues así es. ¿Qué te parece? Esto se me hace muy importante porque hemos perdido el buen vestir. Tú llegas a una empresa y ya ves a una persona que te atiende, que es directivo o algo y dices, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que se vistan así? No, 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 eso es erróneo completamente. Sobre todo las mujeres, ¿eh? Ajá, son dos empresas, son las que ahorita me habían hecho más hincapié en que me decían, oye, me dice a través del programa Derriba Corazones, ¿cómo me gustaría, por favor, que hicieras entender, comentar todos estos detalles para que ellos no lo vean como que es la empresa la que lo quiere imponer? Exactamente. Sino que es una realidad y la imagen realmente que nos está presentando nuestro personal ante nuestra clientela, que es lo que nosotros queremos, pues tener más captación de clientela, de ventas, y este con la imagen a través de nuestro personal. Perfecto, pues yo te veo a Doc, que vienes guapísima, siempre traes media nylon, que yo creo que es lo que más nos cuesta trabajo a las mujeres utilizar una media. Muchas veces nos da poquita flotera. Y sobre todo elegirla, ¿eh? Sí, efectivamente, elegirla de acuerdo al tono del vestido, tonos neutros, obviamente, tienen que ser, y acorde al estilo también del vestido, si es un poquito más formal. Ya si es muy informal, pues no hay problema, pero en este caso, pues es mejor, porque nos va a vestir mucho más. Y la media también debe de haber congruencia con el zapato, obviamente, el color. Gracias, Betty, que te vaya muy bien, felicidades, Betty. Muchísimas gracias, Cecilia, aquí estamos. Gracias por esta orientación, un aplauso a Betty Ortiz. Ahí está tu WhatsApp. Sí, cómo no, Betty Ortiz dice, Beatriz Ortiz, arroba Hotmail. Tu correo. Mi correo. Mi correo. Sí, WhatsApp, no, es correo, que se puede dirigir con ella por medio de correo, que eso es muy importante. Gracias, Betty, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y bueno, vámonos con Salvador Grimaldo, porque tenemos muchísima participación de todo nuestro hermoso público, les recuerdo, para que sigan comunicándose con nosotros aquí al 3317-400-906, o bien, si nos está viendo en cualquier parte del mundo entero, en Centroamérica, toda la gente de Centroamérica, pueden comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp, más 52-33-17-400-906. Salvador, vámonos con participación, ¿qué te parece? Estoy feliz, porque la verdad, cada día tenemos más y más llamadas de todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos, que se comunican con nosotros. Y nos llama desde Zapopan, Jesús Ponce, saludos a mi chef personal, mi bella esposa, Irma Casillas. Irma Casillas, te amo. Irma Casillas, te van a saludar. Guay, Dios mío, qué bonito es el amor, ¿verdad? Ahorita vamos a ir a la sección de la costería. Vamos para allá, hermano. José Guillermo Ramírez, desde Cocula, Jalisco, mi José Guillermo, saludos, amigos, Salvador. Toño Rojo, y arriba, conozones, mi Memo, un abrazote para toda la familia, que se les quiere mucho ahí en Cocula. María Arias, desde Zapopan, dice, buenos días, saludos a todos en el programa, un abrazote para ti, Mariquita. También. María, te mandamos saludar. Eli Vélez, también se comunica a través de Radio Fórmula, buenos días, bendiciones a Ceci y a todo el equipo. Un abrazo para ti, Eli, van de regreso. Yanei Barragán, desde Jacona, Michoacán. Jacona, Michoacán, nos mandamos saludar. Cariñito, donde te hallas. Ay, 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 hola, buenos días, saludos para todos ustedes, y en especial a Ceci, que pasen un excelente día, gracias hermosísima. Celia Amador, también a través de nuestro Facebook, dice, mucha suerte, mi güerita. Ay, qué chulada. Se comunica la hermosísima Guillermina Gutiérrez, mi mamá, para decir saludos a Chava, mamisita. Te amo, madre, te amo, te amo. Marisol Cristina Galván, también dice, saludos a todos, un abrazote para ti, para Cristina, gracias, hermosísima. Lili Campos, también, fíjate, qué buena onda de saludarte, Lili, felicidades y mis mejores deseos, éxitos, saludos a toda la producción, encabezada por la super güera, hermosísima Ceci Neri. Ay, muchas gracias, saludos. Muy admirable, gracias. Dakota Asensio, se comunica con nosotros desde Puerto Vallarta, Jalisco, dice, hola, corazones. Vámonos para allá, Ceci. Saludos a Puerto Vallarta. A Puerto Vallarta. También se comunica con nosotros Alejandra Rodríguez, a través de nuestro Facebook, dice, felicidades por esta nueva etapa, gracias, hermosísima. Muy bien. Valeria, también se comunica con nosotros, dice, excelente día, saludos a Antonio Rojo, un abrazo para ti. Saludos a Antonio. Aquí le pasamos saluditos, Luz Leticia Estrella, dice, muy buen día, para todos, saludos y felicidades, gracias, Luz Leticia, desde Tlaquepaque. Dalia, también se comunica con nosotros, dice, buen día, Dios los bendiga, saludos para todos y un abrazo para ti, Dalia, gracias por comunicarse con nosotros, no deje de llamar, tenemos regalos y muchas cosas más aquí para ustedes, solamente en Arriba Corazones. Gracias, Salvador, y bueno, yo les quiero comentar que todo comienza en Obregón. Vamos a conocer una ciudad, de veras, realmente hermosa, totalmente, que contiene todo, todo lo que ustedes esperan. Por ejemplo, fíjense bien, tiene playa, tiene pueblos mágicos, industria, agronegocios, todo a menos de una hora de recorrido. Les quiero platicar que a Ciudad Obregón la hace única su gastronomía, su carne de res, sus cortes, riquísimos, sabrosísimos, que llegan hasta su mesa y el oro rosado que se exporta a diversos países del mundo. Mil doscientos asientos diarios vía aérea. A comunicarse al cero uno ochocientos quinientos sesenta noventa y cinco cero cero triple W punto Ocb Obregón punto com. Todo comienza en Obregón. Y vámonos a los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco, que son Pine the Sky. Pine the Sky, besos, galletas, panqués, pies, pasteles, todo lo que quieran de Pine the Sky para sus reuniones, para baby shower, para graduaciones, candy bar también. Estamos en Plaza Andares, Sotano dos, teléfono treinta y seis once cero uno quince, treinta y tres treinta y seis once cero uno quince, Sotano dos de Plaza Andares. También estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pine the Sky, presente con nosotros. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos al otro lado del estudio porque ya está listo y preparado? Ya está Salvador Grimaldo e Irma Casillas en la sección de repostería. ¿Qué nos tienen? ¿Qué van a cocinar? Adelante con ellos. Vámonos. Cocina. Así es, Ceci, muchísimas gracias. ¿Y qué creen? Pues ya estamos aquí, ahora sí tenemos, mira, tenemos cocina, tenemos nuestra estufa, tenemos todo para hacer simplemente lo mejor. Y está conmigo nuestra chef consentida, que más que la más querida, vamos a decir, a nadie le mandan esos recaditos tan bonitos. Como le mandan a nuestra Irma, su marido que la quiere muchísimo y nosotros también la queremos muchísimo, hermano, porque aquí siempre nos consiente con estos postres. ¿Cómo estás, Irma? Muy bien, ¿y ustedes? Pues feliz de recibirte y más con eso, la verdad, ya los muchachos aquí están todos, este, así como yo, estamos formados a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Bueno, pues yo también estoy muy contenta, feliz de estar aquí, mira, ya está con cocina, la verdad es que sí llegué y me sorprendí. Te lo hicimos con mucho cariño, la verdad es que nos la pasamos trabajando aquí el muchacho de un servidor para que tuvieras un lugar digno de trabajar. Sí, la verdad que sí, está muy padre. Y bueno, el día de hoy trajimos unas, la receta de unas donas que se las quiero compartir el día de hoy y ya en pantalla están viendo sus ingredientes. ¿Me puedes ayudar? Claro que sí, yo te ayudo, mira, yo los voy leyendo mientras tú vas preparando con nosotros. Tenemos trescientos setenta y cinco gramos de harina, vamos a necesitar además ocho gramos de sal, cincuenta gramos de azúcar refinada, setenta y cinco gramos de mantequilla, doce gramos de levadura fresca, ciento noventa gramos de leche y media cucharadita de vainilla. Además, ciento ochenta gramos de margarina y un kilo de manteca vegetal o aceite. ¿Estamos bien con los ingredientes? Así es, así es. Es lo que vamos a necesitar para hacer nuestras riquísimas donas, que bueno, oye, qué pinta que tienen estas donas, ¿eh? Sí, huele muy rico, la verdad. No, no, huele delicio, la verdad es que ya estamos aquí, yo creo que nos vamos a tener que echar un voladito entre todos, a ver quién me va a probar. A ver, a quién le toca, ¿verdad? A ver, cuéntanos. Bueno, mira, ahorita lo que yo traje aquí, vamos a ir suavizando un poquito la decoración. Ajá. Mira, hasta ahora no tenemos. Claro, no, no, muñeca, sí, aquí estamos preparadísimos con todo. Bueno, vamos a integrar aquí la harina primero. Muy bien. Sí. Ya sabes que estoy para ayudarte en lo que te pueda poner. Sí, muchas gracias. Bueno, te los voy pasando. Tú tú la vas pasando aquí los tílices, que yo aquí los voy guardando. Esta es la mantequilla, sí, un poquito suavizada, tiene que estar suavizada la mantequilla. Ya tiene que estar suavizada. Esto lo hicimos a través de darle aproximadamente 15 segundos en el horno. De microondas para que vaya suavizando la mantequilla. Bueno, en la harina se me olvidó comentarles que ya le puse la levadura y la pizca de sal o los gramos de sal que lleva, ¿sí? Estos ya los tiene aquí. La levadura hay que trocearla finamente y se la vamos a agregar a su harina y con su sal. Ya después de eso que ya lo tengan, yo ya la traía lista, todo integrado, y vamos a integrar la mantequilla suavizada. Después vamos a ponerle su azúcar. Muy bien, azúcar normal, ¿verdad? Normal, sí, o refinada, cualquiera de las dos nos puede servir. ¿Y la cantidad es exactamente la misma o varía? No, 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 es la misma que acabamos de mencionar en los ingredientes. Muy bien. Vamos a integrar un poquito y su vainilla. Su vainilla, que son aproximadamente media cucharadita. Sí, media cucharada, una cucharada más o menos, ¿sí? Muy bien. Este lo vamos a ir integrando. Yo estoy aquí feliz, ¿eh? La verdad es que los olores que se perciben por aquí. Ojalá que pudieran llegarles a usted ahí a través de su televisión, a través de su radio, de Radio Fórmula. Para que vean lo que hacemos. Y bueno, para toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Fórmula, ya estamos aquí integrando la leche. Aquí le vamos a poner un poquito de leche, se lo vamos a ir agregando poco a poco, ¿sí? Aquí en estas recetas que nosotros hacemos, este es de buñuelo, una masa buñuelo, que así le llamamos en repostería o panadería. Esta masa hay que batirla aproximadamente de 20 a 30 minutos aproximadamente, ¿sí? Esta tiene que tener la consistencia suave, que sea elástica. Nada de grumos, así es. Muy bien. Hay que integrarla. Lo pueden hacer también en batidora o lo pueden hacer manual. Ahora sí ya es dependiendo de ustedes. Si es en batidora, es más rápido, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia? Si lo hago yo con batidora, si lo hago manual, ¿me cambia el sabor, me cambia la consistencia? Pues, un poquito sí. ¿Sí? Un poquito sí cambia a mano. Siempre es mejor a mano, ¿estás de acuerdo? Sí, siempre es mejor a mano, pero bueno, bueno, sí, cuando ya son muchas piezas o cuando ya venden o algo así, digo, sí les conviene hacerlo en batidora, ¿sí? Sí, por supuesto. Entonces, aquí, como les decía, ya le vamos a ir mezclando, hay que batirle, esto sí tarda un poquito en batir. Entonces, ya después de esto, vamos a batir. Aquí le sigo batiendo, tú dale, yo aquí le sigo batiendo. De 20 a 30 minutos aproximadamente, ¿sí? Aquí le seguimos dando. Ahorita lo que vamos a hacer, voy a... Miren, aquí estamos batiendo nuestra masita, que va tomando una consistencia muy suave. Lo que les quería mencionar también era respecto al cortador, ¿sí? El cortador tiene, es importante, lo compramos, lo pueden comprar en las tiendas de repostería, ahí lo encuentran. Es importante que lo chequen porque este es muy parecido al cortador de biscuit. El cortador de biscuit nada más marca el círculo y el de dona, pues claro que nos corta completo. Oye, qué interesante. Entonces, ahí es importante que chequen bien su cortador porque a veces no los venden equivocados. Entonces, eso es importante. Yo siempre tuve la duda en las panaderías, cómo le hacían, y mejor no quise investigar. Qué bueno que tú nos sacaste de ese puro. Luego están imaginando cosas que no son. Entonces, este es el cortador de dona. Sí, búscalo bien. Bueno, miren, este yo traje aquí para decorarlas. Me vas a ayudar a decorar, ¿te parece? Me parece. Muy bien. Espectacular. Ok, entonces, este es un glase que también lo pueden hacer o lo pueden comprar. Muy bien. Y lo podemos comprar también en las tiendas de repostería. Este lo único que se hace es suavizarlo en el microondas. Bueno, la masa la van a dejar, la van a batir unos 20, 30 minutos aproximadamente. Y aquí ya basamos su plena. Después que esté lista lo vamos a dejar reposar. Tiene que subir, es la masa que sube el volumen y todo, ¿no? Ya que subió volumen, ya es cuando estiramos y cortamos con ese cortador que les acabo de mencionar, ¿sí? Estiramos como si fuera así como una... Estiramos, así es. Una más y le estiramos la masa y el cortador, ¿va? Perfectísimo. Entonces, después de esto vamos a empezar a decorar. A ver, tú me vas a ayudar. Muy bien, tú, tú. Esto hay que hacerlo rápido porque si no se seca, ¿va? Perfectísimo. Entonces, yo aquí tengo ya unas donitas que traje. Valga. Para decorarlas. Valga, Dios. Miren nada más. La magia. La magia de la televisión, estábamos ahorita en el horno, las acabamos de sacar del horno. Están calientitas, con cuidado. A ver, ya está. Qué impresión. Bueno, mira, yo te voy a hacer una y ya tú haces otra, ¿te parece? Me parece muy bien. Te la paso. Pásame eso. Esto hay que hacerlo rápido porque se seca, ¿sí? Nada más lo único que vamos a hacer es sumergir en el chocolate. Ok. Quitamos como el exceso. Perfecto. Y en ese momento le vamos a agregar lo que le vayamos a poner. Aquí le estamos poniendo nuez, ¿sí? Qué delicia. Y esto hay que hacerlo en el momento porque si no se seca, ¿sí? Ok. Se secaría y luego ya nos permite. Entonces, ¿qué le quieres poner? Aquí nada más. Nuez, coco, chispas. Muy bien, le quitamos el exceso. Y valga, mi Dios, mira mi dona. Es una dona diferente. Es una dona a la crema de la fans, para toda la gente que nos está viendo. A mí me gusta mucho el chocolate. Yo soy extra chocolate. Ah, pónselo, pónselo. Vamos a ponerle chispas de chocolate. Pero ¿sabes qué? Que me gusta también el coco. ¿Puedo ponerle coco? Claro, claro, lo que tú quieras. Bueno, aquí le vamos a poner un poquito de coco también. Ve nada más, qué delicia. Y para darle el toque final, un poco de nuez. Y bueno, pues esta es mi dona. Muy bien. Así es. Oye Irma, y todo esto para poder nosotros hacer desde el principio, este, ¿cómo le podemos hacer? ¿Dónde te podemos encontrar? Sí. Mira, precisamente ahorita estoy iniciando unos cursos. Estoy, esta semana estoy iniciando cursos, lo pueden ver conmigo. En mi teléfono es 3317-5484-32. Y en mi página de Facebook estoy como Dulce Hogar Casa de Repostería, ahí nos pueden encontrar. Y para cursos acabo de iniciar repostería, pastelería, repostería avanzada y de todo. Para que estoy al pendiente. Oye, ese polvito que le estás poniendo brillante. Eso es brillantina comestible. Se puede comer. Claro, le da un toquecito muy bonito. ¿No van a andar ahí mis lombrices todas pintadas? No, claro que no. Bueno. Oye, pues Irma, la verdad está delicioso. ¿Qué será que hagamos? Ahorita lo vamos a probar. ¿Quién quiere probar? A ver, a ver, a ver. Quién va a probar, a ver. Vente, vente, hermano. Vente, 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 vente. Vente, pruebas. Mira. Sí, 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 vente, 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 vente. A ver. Por ahí, 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 ¿dónde estás? Aquí, aquí, mira. ¿Qué tal? Ah, compadre, a ver, tómalo, por favor. Ay, Chabelita. Con todo el bigote. Mi primer dona ya tiene dueño, miren. Hoy, soy yo muy feo, pero sí está delicioso. ¿Cómo está? ¿Cómo está la dona? A ver, hermano, sí. A ver, acércate. ¿Cómo está la dona? Está rebueno, está muy buena. Ah, oiga, bueno. Ahí es servilletita. Bueno, un aplauso para Irma Casillas, que nos regala estas riquísimas donas. Y nosotros vamos mientras con Ceci hasta el otro lado del estudio. Yo me quedo probando esas riquísimas donas. Vamos para allá. Muy bien, Salvador, se visó agua la boca de una dona rica y sabrosa. Oigan, vámonos inmediatamente, Jonathan, Manuel, a nuestro corte general, por favor. Adelante con esto. Vámonos. ¿Sabías qué? La bombilla más longeva del mundo lleva 115 años encendida. Así es. Y esta bombilla se encuentra en la ciudad estadounidense de Livermore, en el estado de California. Y esta lleva funcionando desde el año 1901, cuando fue colocada en una estación local de los bomberos. Conoce más en Arriba Corazones. Bueno, regresamos. Nuestro WhatsApp 3317-4906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León, que nos mandan saludar. Nelly Hernández dice, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Me encanta su programa, muy interesante y educativo. Recomienda el programa, mi muñeca. Gracias, gracias por integrarte al programa de Arriba Corazones. Ahora sí, vámonos con el licenciado Severino Alcalá, nuestro nutriólogo y entrenador físico, que nos tiene algo muy importante para todos nosotros. Ya está aquí con nosotros, Severino. ¿Cómo estás? Muy bien, señor. Bienvenido, mi muñeco. Qué guapo vienes ahora, qué bárbaro. Muchas, muchas gracias. Y ahí me disculpo si no traigo la bata, está haciendo mucho calor. No te pongas la bata, mejor te ves así. Sí, ah, bueno, muchas gracias. Mis respetos. Bueno. A ver, el tema de hoy. Pues te traigo un tema muy interesante, creo que no lo hemos tratado todavía. No. Que es sobre mitos y realidades al momento de hacer las dietas. Exactamente. Y bueno, usualmente, en este caso, trato de utilizar dudas que usualmente me llegan a las redes sociales. Preguntas por Instagram, WhatsApp, Facebook. Y pues vamos a empezar con ellas. La primera duda que siempre me hablan es sobre que si hacer dieta es fácil. Realmente hacer dieta, la gente cree que es sencillo y no. O sea, eso es un mito. La realidad es que la dieta lleva todo un proceso desde lo que vienen siendo rutas metabólicas, desde lo que viene siendo conteo calórico, desde lo que viene siendo qué alimentos son los correctos, tiempos, desde que tenemos que checar el sexo del paciente, su actividad física, la temperatura, la edad. Entonces, hay una serie de procesos que intervienen al momento de hacer la dieta. Entonces, pues sí, realmente hacer dieta no es sencillo. Ese es un mito que tenemos que erradicar. Realmente la dieta, pues efectivamente no va a ser siempre fácil. Y el otro mito es, ¿hacer dieta es difícil? Pues, ¿qué creen? También es un mito. Hacer dieta puede ser sencillo. Siempre y cuando... Siempre y cuando... Te quiero... Yo te presento el gordito que tengo ahí al lado, el que dijo no es cierto, ¿eh? No, no, no. Es que para eso precisamente traemos este tipo de preguntas. De hecho, por eso puse ambas. Sí, de hecho, puse ambas. Es fácil con sus características y es difícil con sus características. Pero ¿por qué es sencillo? Es sencillo si tenemos la ayuda de un profesional de la salud. Ah, claro. Y si nos asesoramos de la manera correcta y realmente si sentimos apoyo. Yo siempre he dicho que al momento de hacer una dieta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el apoyo hasta familiar. Porque muchas veces la familia son los primeros obstáculos. Y como es el núcleo inmediato con el que convivimos, la familia siempre tiene que ser quien nos apoye a conseguirlos. Y yo trato de hacer una dieta y hoy me toca cenar, pues mi pollo, mi ensalada, mi porción de verduras. Y voy a cenar con la abuelita y la abuelita me dice, mi hijo, te veo muy delgado. Cómete dos tortillitas más. Sí, no, así son las abuelitas. No, mi hijo. Ahí tengo arrocito con leche. Llévate una rebanada de pastel. Cómete otro pedacito de pan de muerto. Entonces, pues lamentablemente no estamos apoyando al paciente. Y también tenemos que ser conscientes de la crisis de obesidad que tenemos en el país. Y que pues realmente tenemos que empezar a cuidarnos. No tanto por estética, sino por cuestión de salud pública. El siguiente tema es los alimentos. Muchos me preguntan siempre si hay alimentos buenos o hay alimentos malos. Simplemente ahorita, por ejemplo, estaba viendo que en la sección pasada cocían unas donas súper deliciosas. Y claro que yo quisiera probarlas también. Uno como nutriólogo y la gente cree que uno no come donas, que uno no come pasteles, uno no come chocolates. Y la realidad es que no, no existe un alimento bueno. Bueno, los alimentos tienen sus características propias. Y no por el hecho de que yo coma pura verdura voy a estar muchísimo más sano que una persona que coma muchos carbohidratos. O que porque la dona hace un desayuno peor que si yo ahorita me comiera una ensalada. La verdad es que cada alimento tiene sus propios nutrientes y tiene su especificidad para la función que va a regerir en el cuerpo. En el caso de los carbohidratos, de los azúcares, es darnos energía. Entonces, claro que sí, la dona no tiene absolutamente nada de malo. Es súper buena, es súper deliciosa y súper nutritiva. Siempre y cuando la hagamos con los ingredientes como lo que acabo de ver hace un momento. Que fueron sumamente naturales, orgánicos y que fueron cocinados en casa. Entonces, recordemos, no tiene nada que ver el alimento, sino la preparación y de dónde los obtenemos. Eso es bien importante, Severino, fíjate. O sea, depende mucho de la calidad, no de la cantidad. O sea, me puedo comer una dona no completa, la mitad de una dona o un pedacito de pastel, pero a veces abusamos. Queremos comernos dos, tres donas o una rebanadota de pastel grandototo, un cuarto de pastel, en fin. O sea, podemos comer de todo, ¿cierto o no? Claro, no, por ejemplo, tenemos ahí una broma, inclusive en el gimnasio, sobre el poder del donut o el poder de la dona. Y es que la dona es muy buena porque tiene altos contenidos de azúcares y carbohidratos que nos dan muchísima energía, sobre todo antes de entrenar. Yo mil veces preferiría comerme un alimento como ese, que es nutriente, rico en carbohidratos y que me va a brindar más energía y es natural, que a lo mejor un suplemento que me están vendiendo, que me están aconsejando, que no es natural y que puede tener repercusiones a largo plazo en mis órganos. ¿Qué más tenemos? Tengo también lo que viene siendo el ejercicio. Me preguntan que si hay ejercicios buenos o hay ejercicios malos y que si se puede llegar a bajar de peso sin ejercicio. Para esto simplemente voy a repetir una de las máximas que me gusta repetir cada vez que vengo aquí, que es el ejercicio es el rey, la dieta es la reina y cuando los tenemos juntos tenemos un reino. Tenemos un reino. Eso, bravo. Eso me encanta, de veras, haces ejercicio, haces una buena dieta y todo está bien. Sí. Sobre todo. Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que actividad física y ejercicio no es lo mismo. Un nutriólogo, un especialista en la nutrición siempre va a tener en cuenta el hecho de que todas las actividades que realiza la persona durante el día y la actividad que este puede llegar a ser. Y ya para terminar nos vamos con el hecho de que siempre recomiendo visitar un profesional de la salud. No es lo mismo un asesor nutricional, un fitness coach, un nutriólogo o un bariatra. Cada uno de ellos tiene una función específica y un profesional en su área y siempre habría que recomendarse o hay que irse a tratar con el que nos interese y dependiendo del objetivo que pretendamos alcanzar. Exactamente. Muy buena orientación, Severino, que esto lo tenemos que hacer y tomar conciencia respecto a esto para sentirnos mejor, para estar mejor y sobre todo nuestro cuerpo, querer nuestro cuerpo. Nadie sabe lo que siente nuestro cuerpo más que nosotros. Es nuestra casa. Es nuestra casa, tienes toda la razón. Entonces, ¿cómo está nuestra casa por dentro? ¿Quién sabe cómo está su casa por dentro? Sí. Solamente nosotros. Sí, esperemos que limpia. No hay que dañarlo, no hay que dañarlo, hay que sentirnos bien, hay que hacer ejercicio y una buena alimentación. ¿Y a dónde nos podemos comunicar contigo, Severino? Bueno, me pueden hablar al consultorio, tenemos el treinta y uno sesenta y cinco cero cinco cinco nueve o pueden contactarme a mi celular, es el tres tres uno dos seis seis cincuenta y tres cero dos o por redes sociales, se ven Alcalá, Instagram, Facebook, y creo que ya. Ay, no hay Twitter también, pero no lo uso tanto. Ah, bueno, entonces todas, todas las redes, todas las redes. Gracias, Severino, que te vaya muy bien. Sí, muchísimas gracias. Felicidades, mi muñeco precioso y hermoso. Un aplauso, Severino. Bueno, oigan, vámonos con el doctor George. El doctor George te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. Es muy importante que sepan que te ofrecemos una gran variedad de especialistas para que tengas tus pies saludables de manera médica y clínica. Es importante que sepan que hoy tenemos la primera consulta totalmente gratis por apertura del programa de Arriba Corazones en Por Ti TV. Dirijas inmediatamente al treinta y seis dieciséis cincuenta y siete once, treinta y seis dieciséis cincuenta y siete once, Avenida Arcos dos sesenta y ocho, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. ¡Vámonos a dónde! A los Altos de Jalisco de Jesús María. Recuerden, la excelencia toma su tiempo, ganador del Spirit Selection dos mil dieciocho en el concurso mundial de Bruselas, Gran Medalla de Oro y Premio y Revelación a Campo Azul Diamante. Para mayores informes, diríjase al 3823-1738, 3823-1738, Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. ¿Quieren más canciones con Toño Rojo? ¡Sí! Pues vámonos con Toño Rojo, hoy aquí en Arriba, corazones, sigan participando con nosotros aquí al 3317-400-906. ¿Listos? ¡Música maestro! ¡Vámonos con Toño! Tan solo un instante, y yo me rendí. Creí que tus ojos divinos me darían la vida, me darían ternura, y yo me rendí. Creí que tu cuerpo extasiado se unió con el mío. Soñé que a mi alma llegaba, por fin el amor. Mentira, 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 tan solo mentira, era solo un sueño, un sueño de amor. Si alguna vez en tu corazón tienes una herida por una mentira, decíbelo, que no sabes cuál es la señal que te acaba de dar. Sentí que tu cuerpo extasiado se unía con el mío. Soñé que a mi alma llegaba, por fin el amor. Mentira, 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 tan solo mentira, era solo un sueño, un sueño de amor. De amor. La piojería, con estos calores, con estas vacaciones, hay incremento de piojos. Bueno, pues en estos momentos te estamos revisando completamente gratis a ti y a tu familia, a ti y a tu familia. A llamar al cero uno ochocientos noventa y nueve cero cero dos setenta y tres, cero uno ochocientos noventa y nueve cero cero dos setenta y tres. Contamos con veinte sucursales. Llame, dígalo, vi, lo escuché en Arriba Corazones y le van a dar la piojería más cercana a su domicilio. La piojería presente con nosotros. Y bueno, yo les quiero recordar que tenemos a la licenciada Marilena Vadillo Sotomayor, clases de regularización, clases de regularización para primaria y secundaria. Les recuerdo que la licenciada Marilena Vadillo Sotomayor, se pueden comunicar con ella al treinta y tres catorce treinta cero cuatro treinta y cinco, treinta y tres catorce treinta cero cuatro treinta y cinco. La licenciada Marilena Vadillo Sotomayor también te apoya en problemas de aprendizaje, lenguaje, conductas emocionales y orientación vocacional. Regularización escolar solamente con la licenciada Marilena Vadillo. Vámonos, Salvador, tenemos participación, pero cantamos el WhatsApp. ¿Qué te parece? A la una, a las dos y a las tres. Treinta y tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Bueno, no se nos olvide estar ustedes a través del mundo donde se encuentren en Argentina, donde nos vean. Agregar el signo de más quinientos veintiuno y treinta y tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. No me los revuelvas. Más cincuenta y dos treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Bueno, pues ahí está. Ay, Dios mío. Más cincuenta y dos treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. También se marca el químico. Bueno, ya luego les explicamos. Vámonos ahora con Rocío Rivera que está comunicando con nosotros. Dice, felicidades, Betty, muy buen tema y excelentes tips. Gracias. Muy bien, gracias. Mario Alberto Vargas dice, saludos a todos en el programa. Felicidades por este nuevo crecimiento y saludos a mi esposa Mayra Pérez. Con mucho cariño también te la mandamos saludar, hermano. Ay, cuánto amor, nomás a mí no me manda saludar nadie. No, nadie te manda saludar. Nadie me quiere, todos me odian. Jesús Ortiz se comunica con nosotros, saludos cordiales y éxito, hermanito. Un abrazote para ti, Michuy. Daniel Alfonso Jaso Arias también dice, buenos días, corazones, desde Zapopan, Jalisco. Muchas gracias. Jesús Ortiz, Tlajomulco también, a través de Tlajomulco de Zúñiga, desde Radio Fórmula siete noventa de AMS, se comunica con nosotros. Hola, buen día, corazones, un abrazo para ti, Chuyito. Muy bien. Margarita Santiago, a través de Radio Fórmula, dice, hola, corazones, saludos y abrazos. Claro que sí. Julio, hola, no, es Luli, pensé que decía Julio, dice, mira nomás. Luli Iglesias dice, hola, saludos para todos desde Argentina. Ya ves que si nos están viendo en Argentina, para toda mi gente de Argentina, un abrazo grande para ustedes. Silvia Elena Guzmán, también a través de Radio Fórmula, dice, saludos en el estudio, corazones, y suerte en el estudio, suerte en su proyecto. Gracias, gracias por eso que nos mandan ustedes a regalar. Y no se les olvide seguir marcando el treinta y tres, dieisiete, cuatrocientos, novecientos seis. Y tenemos un saludo más de Ofelia Brambila, que dice, buenas tardes, corazones. Excelente miércoles desde Zapopan, a través de Radio Fórmula. Muy bien. Vámonos inmediatamente con nuestro neurocirujano, jefe del servicio de cirugía pediátrica del antiguo hospital, civil, que hoy está con nosotros, él es también maestro en ciencias, el doctor Juan Luis Soto Mancilla. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, espina bífida, ¿verdad, doctor? Sí, es correcto. ¿Qué entendemos por espina bífida? Mira, es una malformación del desarrollo embrionario del sistema nervioso central en la parte más caudal. Existen dos tipos de espina bífida, la espina bífida oculta y la espina bífida abierta. Sí. La espina bífida abierta también secundaria o se conoce como una malformación, o secundaria una malformación de Arnold Chiari tipo 2, en donde además existe un defecto y a nivel de la columna, de la columna, por lo general o principalmente lumbar, pero puede estar en cualquier sitio de la columna. ¿Naces con esta malformación, doctor? Durante el primer trimestre de vida se desarrolla. Se desarrolla. Entonces sí, naces con esa malformación. ¿Y por qué se desarrolla? Es multifactorial. Se ha asociado a la deficiencia de ácido fólico. Por eso se recomienda a una mujer que planea embarazarse, tomar ese ácido fólico, desde tres meses antes de la fecha que empieza a embarazarse, hasta tres meses después o más que logró embarazarse. La dosis habitual serían cuatrocientos metros ramos, pero si estás ya embarazada son seiscientos metros ramos, pero hay que tomarlo desde antes que tú te embaraces. O sea, antes de que, o sea, si estás pensando en un embarazo hay que empezar con la ingesta del ácido fólico. Es correcto. ¿Tres meses antes, seis meses antes o cómo tiene que ser esto? No, te había comentado tres meses. Que esto es muy importante, o sea, si vas a planear totalmente tu embarazo, ¿sí? Cuando ya se tiene la espina bífida, ¿qué hay respecto a esto? O sea, yo me puedo dar cuenta con algún eco, con 3D. Sí, te voy a comentar también otra cosa. También hay medicamentos que se han asociado con el nacimiento de niños con espina bífida. El que tiene mayor asociación es la ingesta de un anticonvulsivo, el ácido valproico. Muy bien. No voy a hablar de nombres comerciales, pero hay que tener cuidado. Pero hay que tener cuidado. Si tú convulsión, estás tomando ese medicamento, debes ir con tu neurólogo porque hay que hacer un cambio de medicamento. ¿Esto implica tanto en el hombre como en la mujer? No, en la mujer. ¿O solamente en la mujer? En la mujer. Perfecto. Es donde hay que hacer el cambio. Doctor, cuando ya se nace con espina bífida, ¿qué hay respecto a esto? O sea, ¿qué se debe de hacer? Tú me preguntabas si existen pruebas, tanto de análisis de líquido amniótico como el ecosonograma, hay signos muy específicos que nos sugieren que existe la espina bífida. Menos movilidad de las piernas, el defecto, el signo de limón en el ecotranial, asociado a hablar en el chiaritipo 2. La afección tiene distintos grados de severidad. ¿Esto lleva algún tratamiento en específico? ¿No te puedes recuperar de la espina bífida? Recuperar, no. No. Nosotros lo que hacemos, cuando se detectó en útero, no practicamos tanto la cirugía en útero, sino podramamos y al momento de nacer hacemos la reparación del defecto. Perfecto. Es donde mejores resultados nos hemos tenido. No aplicamos las técnicas tradicionales que era la ablacción de todo el tejido, porque sabemos que dentro de la placa neural nosotros la reconstruimos con mitocirugía. Volvemos a formar el cordón y la liberamos y le damos una posibilidad al niño que pueda tener una recuperación. La severidad de la afección va a depender de la altura que tenga y el tamaño del defecto. Tamaño del defecto. Entre más alto sea, mayor afección neurológica va a tener. Entre mayor sea, mayor afección neurológica va a tener. Las afecciones no solo son motoras, o sea, que el niño no mueva las extremidades. También existen afecciones a nivel de la vejiga. Ah, caray. Y si no manejamos eso, estos niños hay que darle seguimiento. También de las deformidades ortopédicas en pie y en columna. En columna. Porque llegan a ser escoliosis severa. Y la escoliosis puede afectar también la respiración de ellos, la capacidad respiratoria. ¿Cómo están las estadísticas de este tipo de nacimientos con espina bífida? En nuestro medio son tres por cada mil nacimientos. Hay que tener mucho cuidado, hay que revisarte y sobre todo lo que dice usted. Podemos prevenirlo todas las mujeres que, bueno, van a planear su embarazo el tomar ácido fólico. Dígame una cosa, doctor. ¿En el hospital puede ser atendida una persona o una persona embarazada que trae este problema? Creo que somos uno de los grupos a nivel nacional que más experiencia se tiene. Se tiene. Y te lo voy a comentar, yo me formé en el Infantil de México como neuroderivano pediatra. Por aquí, ahí no recibíamos este tipo de niños, los derivados en los hospitales. Muy bien. En cambio, nosotros aquí sí lo recibimos. Y cuando se detecta antes de que nazcan, pues ramamos dos alas. Una para que nazca el niño por cesárea y en otra, si el neonatólogo nos dice que está en condiciones, podemos realizar en ese mismo momento la cirugía. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por traernos este tema muy importante para nuestro público y así desean más información, acudan al hospital civil. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Un placer. Gracias. Felicidades. Aquí lo detengo tantito, doctor. Vamos, que le parece, acompáñenme a una pausa y regresamos aquí en Arriba Corazones. Él es Alejandro, baterista y paramérico de la Cruz Roja Mexicana. En una noche puede perder hasta cuatro litros de agua. Para rehidratarse, toma Isolite. Y si lo rehidrata él, imagina lo que puede hacer por ti. Nuevo Isolite, con sodio, potasio, agua de coco y extractos naturales. Isolite, rehidratador oficial de la Cruz Roja Mexicana. ¿Sabías que mientras un periculista solo debe cortar uñas y retirar callos? En Dr. George tenemos podólogos profesionales habilitados para el cuidado médico y clínico de tus pies. En Dr. George tenemos una gran variedad de servicios apoyados por médicos y especialistas para que tus pies sean siempre saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco. Que dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Ciudad Obregón Sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado. Por aire y por tierra todo comienza aquí. A una hora de trayecto encuentras mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. ¿Sabías que? ¿Los bebés que viven con mascotas desarrollan menos alergias? Un nuevo estudio sugiere que los niños que viven con perros y gatos son menos propensos a desarrollar alergias a dichos animales más adelante en la vida. Pero solo si el animal está bajo el mismo techo, mientras el niño aún es un bebé. Conoce más en Arriba Corazón. Bueno, regresamos. Si usted quiere platicar con nuestro médico gastroenterólogo, en estos momentos haga su pregunta, por favor, porque ya llegó, ya está aquí el doctor Milton, que viene guapísimo. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Muy guapo, porque va a cumplir años también. A seguir participando con nosotros aquí al 3317-400-906. Si quiere participar también en cualquier parte de la República Mexicana del mundo entero, agregue, por favor, Centroamérica, agreguen más 52-33-17-400-906. Estamos transmitiendo por medio de Radio Fórmula 790M, también estamos transmitiendo en nuestras redes sociales en vivo para todos ustedes. ¿Quieren más música? Sí, pues vamos escuchando otra vez a Toño Rojo, porque tiene una voz que ¡qué bárbaro! ¡Qué impresión! Toño Rojo, y aquí en Arriba Corazones, adelante, Música Maestro. No, porque tus errores me tienen cansado. No, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poquitito de ti. No, que con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura. No, porque no vivimos lo mismo que ayer, te digo que no, porque ya no estará yo como antes, no esencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me curaras, que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me olvidas nunca, que vuelva tu amor. Te digo que no, porque ya no estará yo como antes, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me curaras, que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me olvidas nunca, que vuelva, que vuelva tu amor. No, aunque me curaras, que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No, porque ya disfruta aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor. Besos, galletas, pasteles Los pies no se digan mis muñecas Unos pies sabrosísimos Totalmente de diferentes sabores De calúa, bueno De mango, no se diga Váyase a Paín de Sky Y también les quiero decir que para cualquier celebración Cualquier festejo Solamente y nada más que Paín de Sky Les recuerdo que estamos en Plaza Andares Sotano 2, teléfono 33 36 11 01 15 33 36 11 01 15 Y también estamos en Puerto Vallarta, Jalisco Matriz de Bucerías Marina Vallarta y Vallarta Centro Paín de Sky Presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, hagan sus pedidos Inmediatamente Y bueno, les quiero recordar Algo muy importante ¿A poco a ustedes no les ha pasado Que en algún momento del día Nos sentimos Deshidratados Sin fuerzas Bueno, vamos a lo de Señor productor Déjenme Paín de Sky Me voy ya con el doctor Y ahorita voy ahí solita ¿Sí? Por favor Vámonos aquí con el doctor Ya nuestro médico gastroenterólogo El doctor Milton Que ya está listo y preparado Y tengo una pregunta muy buena para él ¿Cómo está mi doctor? Bienvenido Gracias por acompañarnos Por estar con nosotros ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muchas gracias por invitarme a esta nueva etapa del programa Felicidades para todo el equipo Enhorabuena Muchas gracias Y yo sé que va a ser mucho mejor todavía Y también la cobertura que tenemos ahora Exactamente Hasta países de Centroamérica Es correcto Así es Muchísimas felicidades Y bienvenido a toda esa gente Que nos está también sintonizando a través de radio Es correcto Radio Fórmula Radio Fórmula 790 AM Hoy tenemos un tema a tratar con usted Muy importante Que es la salmonella o salmonellosis Vamos a hablar de ello Y si quiere luego le doy la pregunta de nuestro público Me parece Se ve muy interesante Claro que sí ¿Qué entendemos por salmonellosis? Salmonellosis lo vamos a entender Como una enfermedad sistémica Que también se le puede denominar fiebre tifoidea Es correcto también Y esto se debe a la introducción de una bacteria a nuestro cuerpo Que se va a diseminar Se va a correr por toda la sangre Y se va a ir a diferentes órganos En especial hacia el intestino delgado O hacia la vesícula biliar Ahí se va a ir a hospedar Se va a llegar esta bacteria Para empezar a hacer el daño En el cual los pacientes van a empezar a tener síntomas Como lo es diarrea Dolor abdominal Fiebre Estamos hablando hasta de 40 grados Y también van a tener dolores musculares Dolores óseos Dolor de cabeza Es una cuestión de síntomas Muy fuertes En las cuales el paciente se debilita Se deshidrata Por lo tanto El paciente necesita o amerita Ser hospitalizado para hacer El tratamiento correcto Que va a ser dirigido A manera de antibióticos De mucha hidratación Puede permanecer inclusive semanas Pierde mucho peso el paciente Por la cuestión de la diarrea Se desnutre Todos los nutrientes se pierden A través de las evacuaciones Fíjese que esto se me hace muy importante Salmonellosis Fiebre y clifoidea también Es correcto Esto es Doctor Mucha gente tenemos A que Primeramente ¿Cómo se contagia en un momento dado? Sí Segundo En los alimentos Los alimentos Mucha gente que come en la calle Así es Alimentos Se enferman constantemente ¿No? Contaminados Por la tierra Gente que consume En la vía pública El agua También contaminada Ahí va esa bacteria Que hay diferentes tipos de cepas Cabe mencionar Que no nada más es una Podemos mencionar como Tifi O para tifi Que son las principales Pero si van y van a hacer Todo este tipo de daño Van hacia los ganglios Que existen A nivel de lo que es El intestino delgado O inclusive hasta el colon En una parte del intestino delgado Que se llama ilion Ahí llega Hace el daño Se hospeda Se guarda Por decirlo así Al igual que en la vesícula biliar Que es un reservorio del cuerpo Que está situado a nivel del hígado Y que empieza A quererse también perforar Y causar Una cuestión Que llamamos sepsis Y la sepsis Pues es la infección Que ya se disemina Y el paciente cae en algo Que sea macho que es séptico Y puede llegar hasta la muerte Eso se me hace muy importante El saber Ahora La salmonellosis es regresiva ¿Verdad? Así es Te enfermas Y te puedes volver a enfermar Te puede volver a dar Así que uno se tiene que cuidar Mucho de lo que come Si nuestra población mexicana O inclusive países también De Centroamérica Tienden mucho a la afectación De este tipo de bacterias ¿Hay tratamiento para esto doctor? Claro La cuestión del tratamiento Hoy en día Ha sido muy amplio En cuestión de que Los medicamentos Como lo son Cefalosporinas De tercera generación Vamos a mencionar uno Que es muy utilizado A lo mejor Ustedes ya lo han escuchado Es la ceftriaxona Uno de ellos Es un medicamento fuerte Es de muy alta potencia Y que el paciente A veces Tiene una rápida respuesta A las 72 horas De verlo iniciado Perfecto Ya esto todo depende Para saber que tienes Una salmonellosis ¿Se tiene que hacer Un examen clínico? Sí, claro Los estudios Más avanzados Se llama Mielocultivo O coprocultivo Debido a que La gran mayoría De los pacientes Llegan a cualquier laboratorio Y de rutina Les hacen reacciones febriles Hay que tomar en cuenta Esto Que a veces Esas reacciones febriles No son específicas Pueden ser para otras enfermedades Y la mayoría De los mexicanos Podemos tener elevación De algunos tipos De niveles Que no indican Que la enfermedad Está activa Ojo Porque si nos hacemos De rutina A veces Un chequeo general Los abarca Y salen positivos Y eso no indica Que la enfermedad Está realmente Ocasionando un daño El paciente Está sin síntomas Y no quiere decir Que después Desarrollen las molestias Sino simplemente Estuvo el contacto Pero también Tomar en cuenta Que mucha de la gente Que llega a desarrollar La infección Al estar en contacto Con la bacteria Es porque tiene Otros datos Donde las defensas No están bien Están inmunosuprimidos O inmunocomprometidos En enfermedades Como VIH Sida O enfermedades Como la diabetes O alguna otra crónica A ver Aquí Dakota Asensio Desde Puerto Vallarta Jalisco Le pregunta ¿Qué tan cierto es Que tenemos que lavar Los blanquillos Antes de prepararlos Y así evitar La salmonellosis ¿Es cierto o no es cierto? Si tiene algo que ver Porque también algunas cepas Pueden originarse ahí Y poderse contaminar Aunque bueno Lo que viene siendo El blanquillo Lo que es La cubierta Pues no es tan factible De que vaya Y se disimine Pero podría existir Algún contacto Correcto Doctor ¿Su número telefónico Para que se puedan comunicar Con usted? El del consultorio Es el 18148702 Y el correo electrónico Es miltonemilo Arroba Hotmail.com Muchísimas gracias Doctor Gracias Que le vaya muy bien Gracias Muy buena tarde ¿Quién va a cumplir años? Usted dígame Adelante Salvador Guimar No podía faltar este año ¿Viene con su pastel De Pine Sky Ay Muchísimas gracias Muchas gracias Qué honor estar aquí De nuevo en este programa Un año Después también Me toca Que me festejen De nuevo Pero ahora Una nueva década Una nueva década Una nueva década Se empieza Gracias a todos Los que han estado En este tiempo De mi vida Mordida le damos ¿Quiere mordida o partida? Lo que ustedes piden A ver ¿Qué quiere el público? ¿Qué quiere el público? El staff O el público Mordida Mordida Yo le detengo A ver A la una A las dos A las dos Y a las tres Eso ¡Uy qué rico! ¡Uy qué rico! Estos están libres Así es ¿Por qué? En Pine Sky Claro Por las mejores técnicas De elaboración Exactamente Muchas felicidades Este veintiocho de agosto Que va a cumplir años El doctor Y va a ser un fiestorronononon Que ya nos invitó Gracias doctor Que le vaya muy bien Felicidades Estamos embarrados Pero bueno Disfrutando del programa Con esto nos vamos a unos mensajes Y regresamos Adelante Él es Alejandro Baterista y paramédico De la Cruz Roja Mexicana En una noche puede perder Hasta cuatro litros de agua Para rehidratarse Toma Isolite Y si lo rehidrata Él Imagina lo que puede hacer por ti Nuevo Isolite Con sodio Potasio Agua de coco Y extractos naturales Isolite Rehidratador oficial De la Cruz Roja Mexicana ¿Sabías que mientras un pericurista Solo debe cortar Unis Y retirar callos? En Dr. George Tenemos Podólogos profesionales Habilitados para el cuidado Médico y clínico De tus pies En Dr. George Te reforcemos Una gran variedad De servicios Apoyados por médicos Y especialistas Para que tus pies Sean siempre saludables Citas Al 36 16 57 11 O nuestra página www.drgeorge.com .mx En la tierra roja De los altos de Jalisco Se cultiva un agave de calidad Con destilación cuidadosa Y añejado a la perfección En sus barricas de roble blanco Que le dan ese toque especial Combinando los procesos tradicionales Con la tecnología de punta Se tiene un producto de agave de calidad Con el mejor sabor Porco y aroma Para satisfacer los gustos más exigentes Campo azul de los altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos Al 3823 1738 3823 1738 Evite el exceso Consuma frutas y verduras Ciudad Obregón Sonora Es el destino Que te lleva a explorar Todo el sur de nuestro estado Por aire y por tierra Todo comienza aquí A una hora de trayecto Encuentras mar Pueblos mágicos Cultura étnica Y actividades ecoturísticas El sur de Sonora Es un destino para ti Y todo comienza En Obregón Sonora Experiencias inolvidables Sabías que Los bebés que viven con mascotas Desarrollan menos alergias Un nuevo estudio sugiere Que los niños que viven con perros y gatos Son menos propensos a desarrollar alergias A dichos animales Más adelante en la vida Pero solo si el animal está bajo el mismo techo Mientras el niño aún es un bebé Conoce más en Arriba Corazón Bueno, ya estamos listos y preparados Vámonos con Gaby Gaby Cartas Españolas ¿Cómo estás, Gaby? Bien Contentísima de estar aquí con todos ustedes Muy bien Vámonos a las llamadas Dice Katia Dieciocho de noviembre del setenta y ocho Me reuniré con mi pareja Esta semana Totalmente Bueno, totalmente Dice que no Que no te reunirás Tú vas a estar un poco triste Sin embargo Tienen que arreglar muchos problemas Hay como mala comunicación Sin embargo Hay mucho amor Yo te veo que probablemente Triunfa el amor Pero al tiempo Vámonos con Arely Veinticuatro de mayo del setenta y cuatro ¿Qué ocurre con mi esposo? Hay otra persona ¿Qué me dicen las cartas españolas? Las cartas dicen que no hay mala comunicación también ¿Sí? Sin embargo Esta pareja tendría triunfo Si tiene buena comunicación Y también como que necesitan salir más en pareja Viajes También amigos en común Parejas Y yo la veo bien Bien Vámonos con Norma Te dice ¿Qué me dicen tres cartas? Nada más tres cartas Tres cartas Dicen que tienes problemas económicos Y que tu familia sale delante contigo Bien Calani dice ¿Qué me aconsejan las cartas españolas? ¿Qué me dicen? Las cartas dicen que tú eres una persona Que tratas de ser siempre feliz Tienes sorpresas en la vida Para bien En cuestión económica Hay como un negocio Hay algo que va a echar a andar Que no había estado fluyendo Sin embargo Te veo bastante trabajo Te veo triunfo Y te veo también un cambio de casa Bien Carmen López Mi pareja sentimental ¿Volverá para quedarse O casarse conmigo? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Las cartas dicen que primeramente Hay un tiempo en el que lo vas a tratar Dos días Dos semanas Dos meses Fluye el amor También te espero un viajecito Y yo veo que te fluye el amor Todo será para bien Asiste para tener familia Y tendrás regalos de Dios Michelle Espino te pregunta ¿Viajaré primero a la playa? ¿O a California? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Bueno, las cartas dicen que a California ¿Sí? Probablemente tú recibas un dinero Algo que estás esperando Y viajarás Tienes también muchos conflictos Que arreglar Primeramente tienes muchas envidias Hay que quitarte malas energías Te recomiendo mucho Talismán Seidy Verdín Te pregunta ¿Por qué no llega el trabajo para mí? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Bueno, las cartas dicen que tú eres una persona muy querida Te fluye el amor Tienes sufrimiento por no encontrar trabajo Pero lo encontrarás Tendrás algo que verdaderamente te va a llenar Tienes un viaje en puerta Y por supuesto también estarás enamorada Te veo mucha comunicación Y vas a atender a mucha gente Marilu Ornelas te pregunta ¿Marco está en California o sigue en México? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Bueno, las cartas dicen que no está en California Que sigue en México, ¿sí? Tú traes algunos contratiempos, algunos problemas Un enojo muy fuerte con esta persona O muy sentida Sin embargo, te espera familia Te espera triunfo Mucha gente nueva que vas a conocer Erika te pregunta En general, ¿qué me dicen las cartas españolas? A ver, Erika ¿Qué me dicen las cartas? Eres sumamente trabajadora, positiva Tienes triunfo en todo lo que realizas Sin embargo, sufres por todas las personas de tu familia Quisieras ayudar a todo el mundo económicamente Tienes también la noticia de alguien que está embarazada Y siempre quieres ayudar Felicidades Dakota te pregunta ¿Tendré cambios buenos después de lo que me ha pasado? ¿Qué me dicen las cartas? Las cartas dicen que sí Que has estado en mala energía Sin embargo, tendrás un regalo de Dios Mejora tu tiempo Mejora el dinero Mejora el amor También tienes viajes Y alguien que te viene a visitar de fuera Tienes también este Como una salida cercana que no debes de realizar Así Porque como que hay copas Lorena, ¿en general qué me dicen las cartas españolas? Lorena Aquí las cartas te fluyen ¿Sí? Dicen las cartas que tienes varios enamorados Y tú estarás nuevamente enamorada ¿Sí? Te veo Estás en tu tiempo en cuestiones de amores Te veo muchas personas Que te ven En dinero también te voy a ver muy bien Arreglarás muchas cosas Y comprarás algo que tanto deseas Puede ser un carro, una casa Bien, Padilla te pregunta Salud, dinero y amor ¿Qué me dicen las cartas españolas? A ver, Padilla Aquí me dicen las cartas Que tú eres una persona sumamente comunicativa La gente te quiere Te prefiere Traes triunfo Traes amor Y te veo una fiesta muy bonita Una reunión Puede ser también de trabajo Pero con mucho triunfo Dejas de sufrir Y te veo mucho triunfo Mireya Te pregunta en general ¿Qué me dicen las cartas españolas? A ver, Mireya Aquí me dicen las cartas Que tú eres una persona muy amistosa Te gusta ayudar también A todas tus amistades Te veo contratiempos Enojos Con un hombre ¿Sí? Sin embargo Traes la felicidad Traes triunfos Y traes muchos logros En cuestión de amor Vámonos a la última Llamada Marta Bolaños ¿Qué me dicen generar las cartas españolas? A ver, Martita Aquí las cartas me dicen Que tú eres una persona Que vibras en positivo ¿Sí? Traes dinero Traes recibimientos de dinero Arreglas muchas cosas importantes Eres sumamente aprensiva En cuestiones de trabajo Te veo triunfo Te veo también Como una renovación En cuestión de tu hogar De tu casa De tu familia Y veo que te alejas De todo lo malo Felicidades Su número telefónico Gaby Gaby Claro que sí Es el 33 Que nos ayude a sentirnos mejor Que nos hidrate Y que nos ayude a recuperarnos La espera terminó Los pequeñines que entran a la escuela Nosotros como papás Estamos obligados Y la sugerencia es acompañarlos En esta parte De regreso a clases Obviamente con los hábitos Que deben de tener Ya sea Si levantarse a cierta hora La alimentación El ejercicio Y el descanso Eso es súper importante Pero también podemos Aparte de esta estructura Esta estructura mental Y de rutina También necesitamos También necesitamos Trabajar la ansiedad Y la otra parte Que podríamos hacer Es Trabajar el desapego Primero Necesitamos Obviamente Darles esa confianza Ya sea chiquitos Medianos o grandes Y también nos podemos Acompañar Con aceites esenciales Sobre todo Si tienes ansiedad Si por ahí tienes lavanda La lavanda Te puede ayudar La puedes poner En la planta de los pies La puedes poner En tus muñecas Inhalarlo Ponerlo antes De que se baje Del carro Para entrar a la escuela Y esto les puede ayudar Para la ansiedad Si tu niño O adolescente O adulto Tiene un problema De concentrarse Le cuesta trabajo Su atención Consistente Entonces lo que puedes ayudar Es con menta Ponerla inhalada O darle un pequeño Botecito A que inhale Durante el día Y con eso Será más que suficiente Para ayudarlo En concentración Y en atención Igual que si tienes Algún aceite de naranja Esto también Te podría ayudar Perfectísimo Oye Lupita Pues que importantísimo Todo esto Y para tener un poquito Más de información Y que nos apoyes Con todos estos niños Sobre todo con los papás Que de pronto Nos llega la preocupación ¿A qué teléfono Te podemos encontrar? Claro que sí Por WhatsApp El 333-968-8934 Estoy a sus órdenes Gracias Lupita Por estar con nosotros Ceci Estamos contigo Vámonos hasta el otro lado Del estudio Muy bien Pues ya se nos está terminando El tiempo Les recordamos Que mañana Mañana Tenemos algo muy importante Para todo nuestro hermoso público Estará la doctora Berta Y nos va a traer El tazón de cuarzo Padrísimo Para recibir todas las energías totales Pues ya nos vamos a despedir Salvador Rápidamente Da tu número telefónico No se les olvide Marcarme 33-24-97-9026 33-24-97-9026 O a mi Facebook Salvador Grimaldo SG Salvador Grimaldo El personal Las 24 horas del día Para ustedes Gracias a Toño Toño Rojo Hoy estuvo con nosotros En Arriba Corazones Gracias Gaby Gracias Lupita Gracias a todo el equipo De colaboradores A todo el staff Muchísimas gracias Buen provecho Hasta mañana Gracias a Radio Fórmula Siete noventa A M Vámonos Gracias Vámonos Campo Azul Presentó Pues ya nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.